Buenas, soy Raider y así continuamos con Kingdom Hearts Final Mix Y... en la descripción tendréis lo importante de este vídeo, que en la parte anterior se me olvidó decirlo, pero bueno Así que chale un vistazo si os interesa, vamos a hablar con esta vez que decía Quisiera ir yo también, pero los gorilas desconfían de los tres... Ah sí, tenemos que hablar con Kershack, así que... Con el jefe de Tarzan... Uy va, ¿qué ha pasado aquí? Uy va, este, ven aquí Venga, le metemos aquí un combo Y lo dejamos medio tonto, venga ahí Venga ahí En serio tío, reclízate Ya no, ya Eh, joder mía 15%, hay 15%, 15 puntos de vida Ahí, de experiencia, joder macho estoy, que no estoy Bueno Donald, ¿qué? ¿Despierdas o qué? Bueno, vamos a coger objetos que hay por esta zona A ver qué nos dan Vale, 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 pared rocosa, pared rocosa Ahí arriba hay dos cofres, creo recordar Venga ahí Tan, 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 tan Esto es... Omnipoción ¿Y esto? Trozo mi trilo Bueno, 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 son cosas bonitas, bonitas e interesantes Ah, verdad, aquí había un trilo aquí al lado Pero no lo he cogido Vamos a ver lo que contenía Creo que contenía dalmatas Si no recuerdo mal, eh Vamos a cogerlo Uy va, aquí está Si no recuerdo mal Estos eran dalmatas, eh Si mi memoria no me falla Aquí están, venga 34, 35 y 36 han vuelto a casa ¿Qué os parece? Ya tenemos 3 dalmatas más Así que venga, continuamos Por aquí Vale Vamos a ir por aquí para coger unos cuantos cofres Vale Vamos por aquí Vamos a coger el cofre ese que está ahí enfrente Para cogerlo más fácil es por aquí Si os sale bien Ahí estamos Dalmatas 25, 26 y 27 Joder, cuántos dalmatas hay aquí Vale, ya me he caído Vamos a subir por aquí Ahí estamos Aquí hay otro cofre Omnipoción La manera más fácil de coger ese que acabamos de coger Los dalmatas Es por aquí O sea, por lo que hemos hecho antes O desde aquí donde estoy yo Saltas y vas pegando en el aire Y puedes llegar Bueno, ahora vamos a coger ese cofre Si me sale a la primera A ver si puedo Si no me la... A ver, voy a cambiar la cámara Para que no me la líe automática, manual Para que no se cambie Ahí estamos, perfecto Así Tranquilamente Salto Y pego ¿En serio he pegado? Cago en todo La he liado, la he liado Como veis ahora la cámara no se mueve automáticamente Cuando pones automática Va solo Automáticamente Se mueve la cámara Pero también la puedes girar tú Lo malo es que Claro, si la giras tú Y es automática Se contrarresta, ¿no? Pero igualmente la puedes marcar Vale, pues estoy fallando muchísimo A ver si a la tercera va a la vencida Y me cago en todo ella, ¿eh? Venga que ya es hora A la tercera tiene que ir La vencida ¿Sí? Venga Joder, otra vez, tío Me cago en todo Si yo recuerdo que eso lo hacía enseguida No, esta sí que no llegaba O sea, esa Lo he visto Ya sal... Cuando he saltado ya he visto que no llegaba Venga, pues estoy haciendo mucho el tonto aquí Y no quiero tanto hacer tonto Ahora sí, joder Uf, un poco más y me caigo aquí también Gumi Meteo Bueno, ya hemos conseguido Gumi Meteo anteriormente Así que supongo que ya sabréis lo que es Y si no, pues bueno Es un Gumi Para utilizar de magia Para utilizar magia Vamos, misiles Son misiles Pues más adelante Ya haremos una nave De aquí poco Porque es cuando volvamos allí A ciudad de paso Avanza saltando de liana en liana Selecciona colgarse para agarrarte la primera liana Y pasa lo siguiente con saltar Las lianas se rompen si te cuelgas de ellas demasiado tiempo Vale, este es un minijuego que más adelante veremos Aunque no conseguimos nada Por lo menos en el original Así que A ver qué hice Tienes que ver al Kerchak Ah, vale, pues no puedo hacer el minijuego Hasta que no veas al Kerchak Así que vamos por aquí, venga Por aquí tiene que haber un cofre Allí está Eh, ¿qué ha pasado aquí? Se ha cogido solo Sin el triángulo He saltado y ya está ¿Has visto? Madre mía Atacando se coge también O sea, saltando Se coge igual Mitrilo Perfecto Vamos por allí Venga Ahí estamos Ahí, pim pam Pim pam Ahora era por aquí Ahí estamos Ahí estamos Venga Entrada a la selva Kerchak, por favor Por favor, escucha a mí I know the nesting grounds are secret But I trust them You see I want to help them Because Because Well They need us ¿Qué has divisado Kerchak? Bueno, estarán hablando en el idioma de los gorilas Por si acaso alguien no lo sabe Por eso Donald y Goofy no lo entienden Y solo tampoco Aunque nosotros sí Porque lo traducen, ¿no? Por lo menos Parecía distraído por algo Mira, va hacia la casa del árbol O bueno, tenemos que ir a la casa del árbol Como nos indican aquí Pero antes Para ir a la casa del árbol es por aquí Pero antes vamos a conseguir un cofre Que hay por esta zona Ahí está Ahí enfrente Si lo veis Si no, pues Cuando nos acerquemos Supongo que ya lo veréis Ahí estamos Venga ahí Salto para atrás Así es hora Él sabe saltar hacia atrás Eso es automático, ¿eh? Tú vas apretando el X Para ir de liana en liana Y ya está Abrimos 28, 29 y 30 Madre mía Otros dálmatas más No sé cuántos dálmatas hemos conseguido ya Madre mía Creo que hemos conseguido Unos 9, ¿no? 3 cofres Hemos hecho hoy La faena de dálmatas Vale, pues volvemos Para ir a la casa del árbol Pongo hiperdita Estarán felices Felices Mapa, si alguien no lo sabe Lo voy a decir ahora Aquí en Pepito Grillo Nos indican los dálmatas Que tenemos Ah, no Tiro Brincador Aquí está Como veis Aquí están Los números que nos faltan Y tal Y si apretamos el triángulo Te dice En cada mundo Cuántos nos quedan Por ejemplo Me quedan tres Y tres Quiero decir que es un cofre Con un cofre En País de los Maramillas Me quedan dos cofres Y un colisor del Olimpo Cero Y pone interrogante 72 Me quedan 72 Almatas Interrogante Creo que eso de interrogante Es nuevo de Es nuevo de ahora Eso no lo estaba antes Bueno, estas floras por ahora No sirven para nada Así que venga Vamos a hacer un trío Que hay por aquí cerca Aquí está Lo hacemos Venga Gumi Electro más Vamos a ir por aquí No, por aquí no Os voy a enseñar Bueno, por ahí hay un trío verde Os lo voy a enseñar Para que lo veáis Por si acaso Alguien no lo haya visto Porque es un poco difícil de ver Yo la primera vez No lo vi No lo vi Porque era Es un poco difícil Como veis está todo verde Y está aquí Si os fijáis Está ahí Es un trío verde Que cuando tengamos Ya volveremos Bueno, venga Vamos a continuar la historia Tenemos que ir a la casa del árbol Pam, pam, pam Vale Ah, directamente sale una escena de vídeo No tengo que subir yo Vale, perfecto A ver qué pasa aquí ¿El globo terráqueo ese Estaba aquí antes? O Lobo del campamento Oigo Le ha metido un susto El Donald Menos mal, eh Porque si no lo hubiera matado Espera, Kirchak Por favor Todo muy real, ¿no? Lo que nos dice Bueno, pues nada Ahora supongo que tenemos que volver al campamento Así que nos tiramos otra vez Vamos al campamento A ver qué pasa por ahí Y ahora que digo yo Campamento Bueno, pues ahora no puedo Así que hasta que no llegue allí Cogemos velocidad hacia delante Para llegar antes Me encanta este minijuego Este es de los minijuegos que más me gustan La verdad Es que está muy guapo Bueno, bueno, bueno A ver qué pasa por aquí Me acabo de acordar que tenía objetos Que equiparme Vamos a ver Equipo De eso ahora Esto no quería Así que se lo vamos a equipar a Donald La pulsera infernal Para que tenga más defensa Y a Goofy El collar corazón Venga ahí Y a ver Tarzan Tiene algo equipado No ¿Qué objetos tiene Tarzan? Sí Pues esto Al baúl Se lo quitamos a él Soy un ladrón Es lo que hay Eh ¿Dónde está? Estoy escuchando un gato Eh Se ha escondido el cabrón Bueno, me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Pero le voy a meter una paliza Los críticos Ahí estamos Lo tiramos al suelo Ahí estamos Venga ahí ¿Qué te parece? Venga ahí Ahí estamos 15 puntos de experiencia más ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¿Eh? ¿De dónde vas? Espérame ¿Cómo pudiste hacer sucha cosa? Ahora, señora Porter Como te dije No estaba aiming a la guerrilla No te vas a ir a la guerrilla de nuevo Oh, porque de una señora Hab Venga ahora ¿Eh? Venga ahora Venga ya Mira ahí La patrulla La patrulla X Que te me ha tirado una paliza ¿Qué estoy haciendo con estos imbéciles? ¡Guerrillas! ¡Soy citaré a cada última de ellos! ¡Soy citaré a cada vez! ¡Soy citaré mi vida a cada vez! Se juega a la vida La cara de pasimonia que tienes ahora o sea de que pasa de todo es brutal Bueno, pues nada vamos a ver qué dice esta No te preocupes Clayton no es mala persona solo es un poco impetuoso No tienes fe tú ni nada Bueno, vámonos venga a ver qué tenemos que hacer ¿Qué pasa aquí? ¡Uy va! Los sin corazón Vale, pues ahora con los sin corazón tenemos que salvarlos Bueno, no a los a los gorilas tenemos que salvarlos de sin corazón y madre mía han cambiado de color pero muy raramente Estos sí que me gustaban más los originales Los originales que molan más Estos son demasiado vivos para ser sin corazones Estos colores que le han puesto no son demasiado vivos para los sin corazones tío No sé Gumi Coraza Vale, pues ahora tenemos que ir por toda la zona para salvar a los gorilas Así que vamos por aquí como no hay salida vamos por aquí primero Vale Venga ahí Venga ahí pim pam ¿Qué os parece? Madre mía Ganas punto de experiencia aquí a saco Madre mía Estos no dan a ver cuánto dan 4 y si le paramos un golpe no es 2 porque tengo lo de extra extraordinario ¡Eh! ¿Qué me dice? ¿Qué me dice el culo el cabrón? Venga ahí Venga ahí ¿Ya están muertos? Bueno, Guffy y Donald me han dejado quiteado A ver, a ver, a ver A ver si le paro un golpe ¡Eh, pero! Vale, ¿qué te parece esta? Ahí estamos Y... Gumi piro Vale, vale Perfecto Cogemos un poco de Giles por aquí Venga, continuamos En la nave Gumi La mejoraré Creo que sí De aquí poco Ya la estoy mejorando Cuando llegue A un sitio nuevo La estoy mejorando ya Vale, pues no me he acordado De cambiarlo de La cámara Y ahora va Automática No, lo otro Es manual Si va automática Es más que nada Porque tengo Fijera blanco Vaya, ¿están muertos? Joder Esta vez han sido rápido A ver, que me dan Gumi Aero Más, más Derecha Vale Perfecto Cogemos aquí Un poco de Beat Bueno, Giles Platines Mejor dicho Creo que antes Le he dicho Giles Seguramente Seguramente Que le he dicho Giles Porque es que Es normal, ¿no? ¿Veis? Estos Nos cargamos Nos los cargamos Aquí no hay que salvar A nadie Pero tengo que subir Un poco el nivel Que va a venir Más adelante Un jefe Bastante Interesante Sí, quítate ahí Quítate ahí Dejarme en paz Ey, este no muere Y un Guijarro fuerte Vale Gufi gana Beat Máxima Perfecto Vale, necesito Contraataque ya No sé en qué nivel Lo aprendo con el escudo Ya lo veré Ya lo veré por ahí Porque lo tengo En mi propia guía Vale, perfecto Por aquí Un 4 más Un piro aquí Extra 2 de experiencia Madre mía Una poción Joder Estamos aquí A saco Ey, ¿ese? Mal rosita Ahí estamos Le metemos felices a este Joder Para que no nos tire Los plátanos ¿No están dos muertos? No, queda ese Ahí estamos Ey, pero ¿cuántos? Trable, trable, trable Madre mía Mal golpe el crítico Que se acaba de llevar Vale, pues nada Vamos a coger ya Ya está todo, ¿no? Vale Siempre quiero subir un poco De nivel porque Joder Están un poco jodidos Lanzamos Electro Y yo de paso otro Venga ahí Joder Madre mía Vale Vale, esto es de un combo Están muertos Madre mía Un guijarro fuerte Perfecto A ver dónde está A ver dónde está Que le voy a tirar esto De toda la cara Toma Una poción Vamos a poner Y toma Madre mía Beat back Y más hora Perfecto Venga ahí Y toma Vale, perfecto Eh, tío Dejadme pegarle Uf Voy a quitar esta aquí Quita aquí, hombre Venga ahí Ahí estamos Perfecto Madre mía Le he bloqueado ahí El ataque Joder, pero ¿cuántas atacas? Es que atacan muy rápido estos Le he bloqueado dos veces A uno Venga, venga, venga Vámonos ya Vámonos ya Que me están esperando En todos lados Que necesitamos Salvarlos Creo que solo que me falta Un sitio por salvar Así que No, no, mentira Dos Vamos por aquí Para no dar tanta vuelta Así que venga, a ver Ahí estamos Me sube el hipopótamo Saltamos aquí Aquí Y aquí Venga Subimos Siento por subir un poco Nivel En cámara Pero bueno Que fuera de cámara No subo nivel Eso para que veáis Ya lo dije Para que veáis Vosotros los que sube En cada nivel Y tal Venga ahí Vale, no tengo más magia Toma ahí Goofy ha muerto Goofy ha muerto Antes que Que Donald Bueno Donald acaba de morir También Venga ahí Te he hecho daño en el pie Lo siento Lo siento Toma Esto es mi remedio Ahí estamos Perfecto A ver que nos dan aquí Gumi Iron Más más Izquierda Y bueno Tenemos que irnos por aquí Al caza árbol ¿No? Ahí estamos Venga a ver Subimos por aquí Rápidamente Y aquí a la izquierda Pues Entramos Uyá Sorpresa ¿Qué os parece? Vale Ponerla dado a nadie Así soy yo Uyá Crítico Venga 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 Aún no he cambiado la cámara Así tontamente No he cambiado la cámara aún A ver No, no Ahí estamos ¿En serio, tío? Ahí estamos Bloqueo Madre mía Y golpe crítico Gumi escudo Cuadrado Bueno Vamos a cambiar esto Porque Joder Vale, vale, vale Pues nada Continuamos Venga Y saltamos Ya A ver Por aquí Ahí va Ahí Bajamos La verdad La verdad es que Molaría ver a Goofy y a Donald Aquí Como se las apañaban Porque Joder Bueno Bueno, bueno, bueno Ahora tenemos que ir al campamento Porque ya hemos salvado a todos los gorilas Así que venga A ver qué pasa por aquí Bueno, ya tengo la garganta un poco cogida Vamos a matarlo un poco Aunque quiero ganar Nivel 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 No, no, no No, no No te vayas Vale Perfecto Matamos a este de lado Madre mía Es que aquí dan bastante experiencia Sinceramente Dan bastante experiencia No sé qué iba a hacer Pero bueno Da igual Entramos Aquí no pasa nada Espero que el señor Clayton esté a salvo Vale, pues ahora dice otra cosa Así que nos vamos Vale, había que entrar y salir Después de salvarlos a todos Y se ha oído un disparo por allí Así que vamos Venga A ver qué hay Qué pasa Uy va Sabor ¿En serio? Pero si te... Me he bloqueado Bloqueado Tú, reventado Venga aquí Ven aquí Que te voy a meter una paliza Vale, golpe crítico Vamos para allá Para atrás Y ahí está Venga Goofy, goofy Goofy Protégelo Ahí estamos En la esquina Madre mía En la esquina, tío Eh, en serio Madre mía, madre mía Cómo, cómo, qué combate Qué combate No le he pegado el tercer golpe Me cago en todo Joder, pues mira que he hecho el bloqueo Este ataque Creo que lo podemos bloquear Ahí estamos Experiencias Extra 6 Y la PSH máximos Y Goofy ha ganado Y más Menos mal ya Necesitaba Y más Pero bueno Bueno, aquí nos darán un nuevo objeto De este mundo El colmillo salvaje Que recuerda que se llama así, ¿no? A ver Sí, colmillo salvaje A ver Vamos a equipárnoslo A ver lo que tiene Bueno, pero antes Aquí pasa algo Vale Vale, pues el gorila ha ido aquí Tenemos que ir al campamento Ya, que esa cara No resulta Muy bonita Ahí, extra 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 Defensa y prisa PM Madre mía, madre mía Estoy Madre mía, que palizón Te estoy metiendo a su corazón Venga, a ver Habilidades De Sora Locura Y Donald Prisa PM Y Goofy Y man Vale Y equipo De Sora Cuerno Cuerno de Ifrit Gana Piro Aumenta un poco Vale, a ver Vale Colmillo salvaje Aumenta un poco la fuerza La defensa y los pH máximos Es igual que este Lo malo es que este Me reduce El Piro Pero este Me aumenta un poco La fuerza Así que prefiero este Así que Colmillo salvaje Vale Era por aquí ¿No? Sí Vámonos Vámonos por aquí Uy va Estos Pues no tengo No tengo No tengo PM suficiente Para hacer electro Así que paso Uy va Y eso Ah vale Pero eso Necesitamos un Trabaje más Bueno Ahora no puedo Hacer ningún diploma Aunque sí que puedo Hacer uno normal A ver si me sale Más que nada Para venderlo después Y ya de paso Con un poco de experiencia Venga a ver A ver Ten frío Eso es para hacer el electro Que ya lo tenemos Y si se tira al suelo Es para hacer una magia Que conseguiremos Más adelante A ver Si se tira al suelo Si se tira al suelo Necesitamos la magia cura Venga ¿Qué? ¿Haces piro o algo? Es que no hace nada O sea Están dando y ya está El tío este No Necesito que hagas piro Es oscura Cosa que no tenemos Así que ¿No qué? Nada No voy a ganar La experiencia aquí Te voy a meter una paliza ¿Eh? Tres Dos Uno A la de cero Te vengo con un casazo Ah, vale Perfecto Venga Otro Venga Otro Venga Otro Venga, ya está Ya está con el baile Impensativo Venga, tío Que es para hoy, macho Uy Ya se le va a lanzar el piro ¿Sabes? Venga Pues ahora Que te den Ya me ha troleado Me ha troleado Es que cuanto más tengan Más cosas tienen que hacer Pues más tardan ¿Dónde está Jane? ¿Qué pasa, Tarzan? Algo se acerca Jane, peligro Jane, cerca Cerca de casa del árbol Parece que hay problemas Vámonos Vale, pues hay que ir a casa del árbol Pero por hoy Lo dejamos por aquí Han raptado a Jane Y a la gorila esta Que no me acuerdo ahora cómo se llama No me acuerdo cómo se llama Bueno, ya lo veremos Bueno, lo dejamos por aquí Dadle a like si os ha gustado Comentad lo que queráis Y suscribiros que es gratis Nos vemos en la siguiente parte ¡Hasta luego!